Amor mío Si alguna vez te lastimé Perdóname Ale Oye Para todas las chicas con cariño Para las chicas que están acá en costado Un saludo Para ti amor Que difícil Es perdonar Errar es su mano Y cualquiera se equivoca Hoy te pido que me perdones Y volvamos a empezar Perdóname Perdóname Si un niño te toca Perdóname Escucha por favor Vamos Nache Si alguna vez Lastimé tu amor Perdóname Y volvamos a empezar Vamos ahora chicas Y que te vas Siento morir por ti Despego un poco Si es posible mi amor Oye, oye Me recapacita No me dejes así Brásame Y regresas junto a mí Vamos ahora Este dolor Cuanto me hace sufrir Y tu brindas Pidiéndote perdón Vamos ahí, ahí Si alguna vez Lastimé tu amor Perdóname Y volvamos a empezar Y volvamos a empezar Para todas las chicas lindas de Barranca Caramondas Caramondas Para tu vista Con cariño Hoy te pido Que me perdones Perdóname 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 Este dolor Cuanto me hace sufrir Y no brindar Y no me va a perder Con cariño Si alguna vez Lastimé tu amor Perdóname Y volvamos a empezar Eso ¿Qué te pasa? Siento morir por ti Despego un poco Si es posible mi amor Para la chinita Me recapacita No me dejes así Brásame Y regresas junto a mí Vuelve a mi lado No veo más Y gris en mí Y la soledad Te va a matar Y sin razón Te desprecio Tus sentimientos No valoran Ahora que no dirás Ahora que no hablarás Vamos ahí Con los bracitos arriba Arriba la palma Para las reproducciones De Perú A ver Con las palmas Arriba todo Arriba las palmas 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 Arriba sonando 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 El que no hace palmas Porque no se ha bañado Arriba las palmas A ver A ver qué pasó Levanten los brazos Fueras 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 De mis amores Y hoy nos amanecemos Con cariño Con cariño Dani Dani Mendoza Vamos ahora Qué bonito El ídolo El ídolo de las multitudes El ídolo de las palmas Vamos a bailando Vamos Vamos Goza Goza Baila Goza Así nos vamos Goza 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 Goza